...su gol, 2-0 gana Independiente a Ferro. Como en las épocas gloriosas del 80, 90 del Rojo, la rebota a Penco, la saca Sánchez. ¡Al arco! ¡Así es! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Independiente, el Puma que quiera enrugir! ¡Vaya es en el ángulo! Redimientos en actuaciones que fueron pobres al principio y fueron bárbaras desde hace cuatro partidos. Clavando este gol para decir el 4 soy yo.